Hola, soy Ana María Muñoz, soy magistrada de la Corte Suprema de Justicia, sala laboral, sala de escogestión. Soy egresada de la maestría en Derecho de la Universidad de los Andes y la maestría fue importante en mi vida porque me permitió dar el paso real a las actividades profesorales, pero combinadas con las actividades profesionales diversas de dar las cátedras. ¿Qué le recomendaría a una persona que quisiera hacer esta maestría? La maestría es importante porque permite ver distintas aproximaciones al derecho, distintas visiones y en materias como la que manejo yo, que es el derecho laboral y la seguridad social, es muy importante porque necesitamos nueva doctrina, nuevas aproximaciones al derecho, nuevas visiones, nuevas investigaciones que servirían tanto a los estudiantes, a los profesores, a los litigantes y todo el que estuviera realmente interesado en el derecho laboral. Gracias por ver el video.